PLANETA MERENQUE Bienvenidos a Planeta Merente Todos hemos tenido, al menos en una ocasión, un cago incómodo En la edición de hoy, grandes cagadas, gente pequeña Hay miles de escenas hollywoodenses donde un cago famoso tapa al inodoro y sucede lo peor Peoros ejemplos de esto son mi novia poli o la película esa... Tres son multitud, vieron con el rubio este... no me sale el nombre Seguramente se dieron cuenta ya que rebalsa todo, se arma terrible quilombo Pero el agua siempre está limpia O sea, si te tapan el inodoro con terrible garco y encima rebalsa, preparate para nadar en mierda Paso un clip muy cortito para probar mi mundo Creo que la situación más incómoda de mi vida Fue una vez que tuve que atender un llamado a la naturaleza en la de una amiga Y cuando salí se me ocurrió citar una parte de la máscara y decir algo como Uff, no entren ahí La respuesta fue algo como... Otros momentos reflexivos memorables son los cabos en los campamentos En especial si es un campamento agreste Ya para empezar tenés que ir y agarrar la pala Y quien porta esa pala es como un líder de todo un movimiento gástrico Y literalmente es un cabo de risa O sea, tenés que encontrar un lugar Fijarte en no estar cagando arriba de un armiguero Cubrir todos los flancos de visión para darte cuenta que estás cagando Adelante de una ruta No hay mejor imagen que ver volver a alguien victorioso con la pala sobre el hombro Y el papel higiénico en la mano Gracias por ver esta edición tan escatológica de Planeta Merengue Les digo como siempre los links a Facebook y Twitter abajo Y nos vemos en un par de días Andá atrás